Bienvenidos a este review un año después de la vajilla de bambú Nosotros compramos cuatro platos de bambú, cuatro vasos y cuatro boles Después de un año nos queda un vaso, se rompen muy fácilmente al caer Son bastante frágiles, los platos están bien, aunque este está mellado de un golpe Y tampoco sabemos cuánto nos durará, pero bueno, aquí siguen los platos Y los boles sí que nos encantan y se han caído un montón y no se han roto Esto nos gusta mucho Y bueno, esto en cuanto a la vajilla de bambú, esto fue lo que compramos Y luego también compramos estos otros platos de paella, de acero esmaltado Que esto es súper bien, esto es irrompible ¿Y rompible qué es? Pues que no se rompe Por tanto, estas mini paellas son éxitos Los boles son éxitos Los platos, bueno, este es el estado en el que están Que por ahora, bueno, siguen yendo Los vasos, mal Y las tazas de acero de los yables mandadas también, muy bien Y, sí, de librones Y este es el estado un año después Seguiremos informando A mí el que más me gusta es este, el azul Es que falta algo Es verde Corten Corten Gracias por ver el video.